En Betulia, Santander, este túnel, construido hace 168 años para el desagüe de las aguas negras, está siendo recuperado para el turismo. Era un túnel, un acantarillado de las aguas negras. ¿Hace cuánto tiempo? Hace, como se dice, cuando se inició el pueblo. ¿Hace? 168 años que tiene el municipio, en la cabecera municipal de Betulia. Así lo asegura el alcalde, Carlos Ariel Navarro Rojas. Ahorita es ponerle alumbrado, adecuarlo bien para que toda la gente que venga acá a Betulia de turismo pueda pasar por este túnel y se lleve una impresión de aquí en el municipio de Betulia. El alcalde Navarro, delegados de Isagen y otras personas recorrieron el túnel para revisar las adecuaciones que requiere. La construcción es del siglo pasado, por eso es importante tener todos los elementos de seguridad para que los turistas sientan tranquilidad. Si Dios quiere, para las ferias, para en junio, el 28 de junio, tiene que estar ya listo esto, para que en las ferias que viene tanta comunidad acá del pueblo, ya esté listo para que puedan pasar y vengan a divertirse de este túnel que hay de tantos años que tiene el municipio de Betulia. Este túnel de Betulia se convertirá en una nueva atracción para los turistas que lleguen al Magdalena Medio.